Asumido que el Ayuntamiento de Port Worth será reubicado, la ciudad de Port Worth compró la antigua seda de Pier 1, ubicado 100 Energy Way, para así comentarla en el futuro edificio, el Ayuntamiento y las cámaras del consejo. Más de 1,600 miembros de la ciudad y 23 departamentos se reubicarán a este lugar.